Desde el primero de abril, la Oficina Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón comenzó a trabajar un nuevo horario y rutas de recolección de los residuos sólidos. La decisión se tomó luego de que se realizara en el 2020 y se recibiera a inicios de este 2021 el estudio de generación y composición de los residuos sólidos, por medio del cual se tiene la base para implementar una optimización de las rutas de recolección, mejorar el servicio y determinar en cuáles no se brindaba para darlo. Venimos con un cambio en el esquema de la recolección de residuos sólidos, comenzamos con los cambios por lo que son los barrios aledaños al centro de San Isidro del General, como son barrio Pedro Pérez, el detrás de la cadena de detallistas, Antigua Cruz Roja, en la parte de la Feria del Agricultor, el sector de Fersol, Calle Maica, ahí la callecita que pasa como del Ministerio de Agricultura de Ganaría hasta el mercado, y en la 12 de marzo. Esos sectores, la recolección de residuos ordinarios, que es la basura, no va a cambiar, va a seguir siendo de noche, el día que les correspondía, pero el orgánico ahora les va a pasar dos veces a la semana, que va a ser lunes y va a ser viernes únicamente. Y la recolección de los residuos valorizables, que es el reciclaje, se va a pasar una única vez a la semana, que son los días lunes. Las mayores variantes son los jueves, algunos sectores que estaban para este día, ahora se recolectarán el sábado. Los jueves hay varios barrios que ya no se les va a recoger su basura el jueves, sino que se les va a recoger el sábado en horario diurno, o sea de día, que son lo que es el Cañaveral, incluida la callecita que está frente a concentrados el general, calle Piscolino, el Liceo Fernando Bolio Jiménez, calle Ema, calle Emanuel, lo que es el Centro de Atención Institucional Antonio Batista de Paz, y desde La Cañada hasta Copeavanzando Juntos. Eso se va a recoger el día sábado y no el día jueves, a como estábamos acostumbrados en estos barrios. Pero se agregan las siguientes calles para los días jueves, en la recolección de basura. Para los jueves se incluyen nuevos barrios. Que son calle Vargas, el Entronque hasta calle Jiménez, verdad, cerquita ahí del campamento Bautista, lo que es la calle de la escuela BMS, puramente hasta la escuela. La trocha la completamos, anteriormente nosotros llegábamos hasta las inmediaciones del cementerio de Palmares, ahora vamos completo hasta la iglesia católica de Palmares. La callecita frente a Central de Mangueras, también que conecta con la trocha. La calle del Colegio de Contadores Privados, también que conecta con la trocha. Y la calle que está a la par del supermercado Copeagri en Palmares. Esas callecitas se agregan a la ruta de los días jueves. En esta ocasión se hará el servicio los sábados, a diferencia de antes que se era de lunes a viernes. Adicional a ello, tenemos una nueva ruta de recolección, igual los días sábados, que son desde el sector de Copeavanzando Juntos, en Cañabaral, aquí en Palmares, en la Cañada, perdón, que va hasta las juntas de Pacuar. Todo ese sector, desde la recta esta de la interamericana, verdad, pasando ahí por los Weber y todas estas entradas, se va a recoger, incluida la Juntas de Pacuar y lo que es Barrio La Trinidad, que es cercano al Centro de Transferencia de Residuos Óleos. Eso se pasa para el día sábado. Y ya información sobre orgánico y reciclaje, de cuándo se va a estar pasando, también podrían consultar la página www.pereceledon.go.cr, ahí va a estar desplegada la información y el brochure con toda la información más a mano sobre estos cambios de recolección. Con esto, están completando zonas a las cuales no se les daba el servicio, como una parte de calle La Trocha, hacia el cruce, hacia Pejiballe, Residencia del Monte General y también calle Las Palmeras, entre otros. Con eso, se está aumentando la recolección a 500 casas. Para más información, pueden comunicarse al número telefónico 2720-6600 en la opción 7 y el correo electrónico ambiente arroba mpz.go.cr. También pueden encontrar completo los horarios y cambios en la página web de la municipalidad en pereceledon.go.cr.